Y una parte que nos interesa mucho a las mujeres es la parte posterior del brazo, que es el tríceps. Aquí lo que tenemos que hacer es súper sencillo, es un trabajo de copa con dos mancuernitas o con una botellita con agua. Está bien sencillo, lo puedes hacer martes, jueves y sábado de 10 a 15 repeticiones, 4 a 5 series. Ya depende de ti, te lo muestro. Gracias por ver el video.